Buenos días, Río Ochoa, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder llegar a la población en general, en especial a los socios de la cooperativa. Bueno, lo habíamos indicado a través de las páginas de la cooperativa, a través de las oportunidades que tenemos también por medio de la prensa, de las buenas noticias que podemos decir que tenemos en cuanto a los servicios que presta nuestra institución y a los proyectos que se tienen ya encaminados, tanto así como es la ampliación del sistema de agua potable y de alcantarillado para los diversos barrios de nuestra población. Es un trabajo que ya ha venido empezando, que ya está encaminado, que ya el personal se ha hecho presente en nuestra población, haciendo un levantamiento de datos a través de encuestas, trabajos de topografía que se tienen programados para los espuesitos del carnaval. Entonces, esto es una realidad, lo habíamos dicho, es algo para festejarlo, si podemos decirlo así, con toda la población. De manera paralela a estos trabajos, la cooperativa siempre ha venido preparándose para épocas donde existe un consumo muy superior a lo habitual. Esto sucede cuando tenemos mucha gente que nos visita en la población y provoca un consumo, por supuesto que no está calculado, se llama población flotante. Fiestas de carnaval adicionalmente al consumo extra que se tiene, por una demanda extraordinaria, tenemos un uso irracional del servicio, tenemos un desperdicio de agua, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en épocas de carnaval sabemos que es costumbre, es cultura, a través de todos los años comenzar a jugar con el agua, botar, llenar globos, mojarse con baldes. Entonces, esto ya no puede darse más, principalmente en una época donde el tema del agua potable es tan álgido. No solamente hablemos de San José de chiquitos, ahora estamos viendo que es un problema global, incluso se habla de la cultura del agua, que básicamente lo que se hace es inculcar desde niños el cuidado de este vital elemento. Nosotros, en nuestra propia realidad, tenemos muchísimas desventajas en cuanto a los servicios de agua, producto de que no tenemos fuentes de abastecimiento de aguas superficiales grandes, no simplemente el agua que nos aporta la vertiente SUTO con un caudal limitado, que si lo llevamos a número, hablamos que solamente significa el 30% del total del agua que tomamos. Lo pongo como ejemplo, usted llena un vasito de agua en su casa y se va a dar cuenta que el 30% de ese vaso viene del SUTO y el restante viene del subsuelo a través de bombas. Bombas que para funcionar requieren de energía eléctrica, requieren de un mantenimiento constante, encarecen el servicio y lo que es peor, no tenemos nada garantizado en cuanto al subsuelo. Entonces, es muy complicado el tema del agua potable en San José de chiquitos. Producto de eso, haciendo un paréntesis, es que ya también se han iniciado gestiones para la elaboración de un estudio a diseño final que solucione de una vez definitivo el problema de agua para San José para los próximos cinco años. Mientras esto sucede, nosotros tenemos que seguir echando mano al recurso natural que tenemos disponible, que son las fuentes subterráneas. Para ello, es importantísimo que nosotros cuidemos. La recomendación para este carnaval es evitar el derroche del agua. No hay que ser irresponsable en cuanto a este vital elemento. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de sus brazos operativos, han sacado un decreto donde prohíbe el derroche de agua. Es más, sanciona el tema del derroche de agua potable. La cooperativa tenemos instructivas de hacer un levantamiento de datos y donde podamos evidenciar que existe esto, comenzar a hacer las sanciones correspondientes y reportar, es más, a la autoridad en cuanto a estos hechos. Entonces, la idea es que tomemos conciencia que no necesitamos una presión eterna para cuidar el vital elemento en este tiempo de carnaval. Y bueno, como lo decimos en nuestro spot publicitario, no desrochemos alegría, aprovechemos de que de alguna manera la pandemia está quedando un poquito atrás. Y bueno, tenemos que nosotros celebrar este hecho, pero de la mejor manera. No desrochemos alegría, no desrochemos el agua que tanta, tanta falta nos hace en nuestra población y en todo lugar. Don Gabriel, ¿hay conocimiento de algún lugar, algún proyecto que puedan ustedes extender para traer el agua para San José? Mire, producto de la situación hídrica de San José de Chiquito, recordemos que hace unos años atrás se formó lo que se llama el Comité de Gestión del Agua, que tiene la misión precisamente de recopilar y elaborar información referente a las cuencas hídricas que se tienen disponibles para de ahí apuntar a un proyecto. Se ha elaborado bastante información, se ha caminado bastante, se tiene en mesa ya bastantes datos y haciendo uso de estudios que se han hecho previamente, se tiene proyectado no solo un punto, sino ocho posibles que permitan dar una solución a San José de Chiquito. Estudios posteriores de los que te hablaba hace un momento, que existe ya los recursos económicos que se han podido gestionar para que se haga un proyecto a diseño final que determine cuál de estas ocho será la mejor alternativa, si será una, serán dos, serán tres dentro de estas ocho. Podemos hablar, qué sé yo, Río Quimome, podemos hablar del río San Miguel, podemos hablar de otra, que este proyecto nos dirá cuál es la mejor opción para San José de Chiquito. La idea es tener este proyecto ya en mano a la brevedad posible en los próximos meses, pero como lo decía hace un momento, mientras esto ocurra, nosotros tenemos que seguir haciendo uso del agua, necesitamos de este vital elemento, entonces también la cooperativa está tomando sus previsiones para garantizar el tema del agua potable en lo que viene de los próximos días, de los próximos meses. Entonces yo vuelvo a hacer la misma recomendación, más en esta época del carnaval, cuidemos el agua, cuidemos el agua que es indispensable para todos nosotros.